Se desploma el presidente Novoa, se cae, según las últimas, según los últimos análisis, no es una encuesta. Análisis de recaute, si no me equivoco es él, y si esto me estoy equivocando me corrige, producción me puso. Pero es Antonio, pero no, bueno. En el análisis que se hace, ojo, un análisis, no es encuesta, es un análisis de la conversación digital, o sea, de lo que se mueve digitalmente, que sirve de referencia, ojo, no es el país, pero mucha referencia. Yo, ¿sabe qué? Yo creo que las redes sociales, para tomar como referencia el sentir general de la población, funciona muy bien. En el contrario a estos troles, estos odiadores, que para mí, ahí, por ejemplo, no hay que darle mucha veracidad. Yo le digo porque, si tú te pones a ver la gente que me ataca, por ejemplo, cuando pongo una publicidad, la mayoría de los comentarios son negativos. Pero tú te pones a pensar en eso muy curioso, porque, y es raro, y esto para los sociólogos, ¿por qué hay más mensajes negativos de gente que no te quiere cuando no te conoce, y en simultáneo te va muy bien en tu evento? ¿Sí me explico? Entonces, en ese tipo de cosas, no hay que creer en las redes sociales. ¿Ya? Yo lo digo de mi experiencia. No hay que creer, pero sí hay que creer cuando se trata del pulso del sentimiento ciudadano en términos generales de gobierno, porque es un sentir generalizado. Lo mío es muy puntual, ¿no? Te puedo caer bien, te puedo caer mal, eso es un asunto tuyo, eso no te lo voy a sacar, no me interesa tampoco caerte bien. La verdad que yo no estoy aquí para caerle bien a la gente, simplemente estoy aquí para hacer mi trabajo. Si le caigo bien a alguien, gracias, los quiero. Y si le caigo mal a alguien, la verdad que me despreocupa muchísimo, no soy de los que, ay, ay, cómo no le caigo bien, ay, mira, si yo soy chévere. No, porque eso es normal. Ricaute hace un análisis de la conversación digital y se encuentra datos realmente tristes para el presidente de la república, pero tristes, tristes. Marcelo Guamán, Nelson, un comentario, tal vez no estaría bien en tu programa alguien más que te ayude y así podría salir al aire cuando tú no puedas hacerlo. Mi querido Marcelo, yo te agradezco mucho esa idea. Tal vez algún día, cuando tengamos otro modelo de negocio, yo podría tener esa facilidad de decir, vamos a contratar un espacio, vamos a arrendar otro espacio, vamos a trasladarnos a Guayaquil, que me queda más cerca. Voy a montar un estudio y voy a hacer entrevistas face to face. Debo ser muy sincero, eso cuesta mucho dinero. Primero por los equipos y luego por el personal. Por eso los amigos que tienen ese tipo de espacios tienen otro tipo de modelo de negocio. El modelo de negocio es de publicidad de agencia, que yo no aplico, porque la verdad, créanlo, mis queridos amigos, me cansa mucho el tema de, si te paran bola es porque vas recomendado, porque eres amigo de alguien. O porque te tienes que definitivamente vender a un espacio político para que te terminen financiando. Con todo el respeto, con todo el respeto, sé lo que es hacer esto, sé lo que cuesta y sé y no quiero malinterpretar ni hablar mal, pero a mí se me hace extremadamente difícil pensar que simplemente con la estrategia de la agencia tú puedes sostener un espacio con personal. Tienes que hacer otras estrategias, tienes que hacer otras, si no, no puedes. Entonces, por ejemplo, como no tengo eso, lo mío literalmente es un estudio, pequeño, poca gente, casi nada, solo dos, y ya. Entonces, pero algún día, algún día, no lo descarto, tal vez con otro proyecto, otro canal, que se yo, mi querido Marcelo. Algún día, podría ser, podría ser, pero ya no estará en mis manos, estará en manos de alguien más. Alguna vez alguien me dijo, Nelson, hagamos algo contigo con Alondra, chévere, hagamos, pero ahí, mira cómo es, hagamos, pero ahí, cuánto vamos a ganar, dónde va a ser, ¿me entiendes? No es, no es, y yo tampoco puedo decirle, Alondra, vente para acá, ni ella, Alondra me va a decir, ya pues Nelson, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cómo voy a ganar? Normal, pues Alondra necesita plata, todos necesitamos plata, y yo te digo, Alondra, puede ser cualquier persona, cualquier persona, véngase a trabajar acá, ahí, seguro, trabajo por horas, dependiendo cuántas horas, es difícil, pero, pero algún día, algún día, quién sabe, o quién sabe, no, quién sabe, y simplemente seguimos haciendo esto, de manera muy cercana, y así no nos alejamos tanto de la gente, ¿qué dice el estudio de Ricaute? Ricautes, no, a ver, les leo, los leo, Antonio, a ver, Ricaurte, escuchen esto, lo que pasa, para muchos, hace semanas, y media, a ver, lo que para muchos era, hace una semana y media, una victoria, pero, victoria, para Novoa, en la consulta, hoy, ya no es, una victoria, tan radical, hay mucha duda, incluso, según, estas personas que, acuérdense, si no tengo mal, fue el que dijo, Novoa se mostró como cojudo, y a la gente le gusta que se hagan los cojudos, bueno, según el propio analista, estarían a las puertas de una derrota electoral, le afectó mucho el tema de la embajada de México, y ahora, los apagones, a eso se suman medidas desesperadas, como declarar feriado dos días, jueves y viernes, además de acusar a su propia ministra, robo de sabotaje, eso le ha provocado impactos negativos, en su credibilidad, que hoy bordean, solamente el 8%, el 8% del comentario, y del análisis digital, Andrés Medina, gracias mi querido Andrés, por ese aporte, eso le ha provocado impactos negativos, según el estudio oficial, el comunicado oficial, en estos dos días, los sectores estratégicos del gobierno, estarán operativos, y enfocados al 100%, en la tarea de solucionar, la crisis energética, de acuerdo con el consultor político, Antonio Ricaurte, el barrido hecho en toda la web, y en todas las redes, la conversación negativa sobre Novoa, se incrementó del 28%, al 69%, wow, impresionante, es decir, la gente volcó su malestar, su cabrerío, su cabriche, su cabriche normal, a las redes, y, o elección, o, o consulta, o, vamos a poder exteriorizarlo, en esa consulta, yo estuve muy enojado, en estos días, por las, por los cortes de energía, y no saben, cómo tenía ganas, de que ya sean las elecciones, para ir con la pluma, así, con saña y alevosía, así, para votar, no, con saña y alevosía, yo sé que no debo tener, ese tipo de sentimientos, porque eso le hace daño, al corazón de uno, pero creanlo, que me llené de mucho coraje, y tenía la pluma, y, 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 y me veía ya en el domingo, chan, 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 solamente un 8%, habla positivamente de Novoa actualmente, cuando hace dos semanas, estaba por el 40%, imagínese, que tiene una muy buena lectura, el grave error, al no haber planificado la crisis energética, ya, ya le hice, y lo que es más complicado, haber dicho que no habrá cortes, y al día siguiente haber el doble de cortes, ha complicado la credibilidad de Novoa, y pone en serio riesgo, la consulta popular, eso fue un desatino tremendo, lo de, y espérense un ratito, lo de la condonación del 50%, es otra mentira, porque ya saltó las empresas eléctricas a decir, no se va a poder cumplir, y esto se expresa, en las protestas de ayer, de varios sectores, incluso de otros grupos sociales, que ya se suman al No, la mayor preocupación, para los sectores productivos y comerciales, es el impacto, que los especialistas estiman, en alrededor de mil millones de dólares, solo en una semana, incluso con la declaratoria de emergencia, no se resolvería la crisis, a corto plazo, pues a decir del experto José Albiar, en horas pico, se consume unos 4,900 megavatios, la demanda de crecimiento por año, es de 300 megavatios, actualmente tenemos un déficit de 600 megavatios, y si no se corrige, en este 2024, el próximo año el déficit será de 900, y subrayó, ya no es momento de pensar, en los mantenimientos a las hidroeléctricas, porque el tiempo ya no permite esperar esa operación, ya que tomaría entre 6 meses, y año y medio, a ver perdónenme, perdónenme, tienen que hacer el mantenimiento, a la par de buscar una solución, porque si no, hay un parche como el plan Fénix, y luego la remontada es brutal, o sea, tiene que haber un parche ya, eso sí, porque la gente no aguanta, pero tienen que darle mantenimiento, y tienen que viabilizar ya, un proyecto, que no tenga absolutamente nada que ver con el agua, eólico, térmico, de paneles solares, lo que Lazo firmó, Lazo firmó contentísimo, y nunca se hizo nada, de esto habrá consecuencias, en la decisión del pueblo ecuatoriano, este día domingo, según la experta en conversación digital, Alondra Enríquez, del domingo a hoy, o sea, ayer, y principalmente de lunes a martes, hay variaciones, pues el trabajo comunicacional, de jóvenes por el no, en dos de las preguntas, tenía tendencia a ampliarse, pero desde ayer, aumentó de forma considerable, al menos en redes sociales, para la consulta popular, en general, ya no solo son las preguntas, por el trabajo por horas, y por el tema del arbitraje, si no es por toda la consulta, por supuesto, obvio, mientras Novoa, siguió ayer, en proselitismo político, donde dijo, a sus adversarios políticos, que estaban nerviosos, que él va a ganarle la consulta, Novoa está perdido, la gente está, ahogándose, y él está perdido, prometió, buenas noticias, para la próxima semana, pero no adelanta nada, según él, para que no crean, que el presidente está en campaña, se refirió a la entrega, de nuevos créditos, para poder solventar la deuda, a los municipios, escrito por Orlando Pérez, un saludo para Orlando, producción, por favor, vaya programando con Orlando, también una conversación, suave, poco a poco, para la próxima semana, podría ser, el no aumenta, el no suma, y más personas, dicen no, no al gobierno, de Daniel Novoa, Novoa, representa el sistema de control, que subordina, y considera inferiores, a las ecuatorianas, y ecuatorianos, por mujeres, por maricas, por trans, por indias, cholas, montubias, afro, urbanos marginales, campesinas, obreras, trabajadoras informales, migrantes, seres del campo, y la ciudad, y la rechazamos, porque es la entrega de nuestros territorios, y de nuestros cuerpos, de nuestros sentimientos, nuestros conocimientos, nuestra vida, a los intereses económicos, de grupos internacionales, y nacionales privilegiados, que se enriquecen, a costa del trabajo, el miedo, la violencia, la explotación, y que en lugar de exigir vidas dignas, nos quieren engañados, en ignorancia, ahogadas, ahogades, en el temor, y destreciándonos, entre empobrecidas, mientras el niño rico, presidente, y su gabinete ministerial, usan los recursos, y la infraestructura, del estado ecuatoriano, en una consulta popular, que cuesta más de 70 millones de dólares, las casas de acogidas, para mujeres, y familias víctimas, de violencia, y los centros de desarrollo infantil, que están cerrados, los hospitales, no tienen medicina, los trabajadores independientes, del estado, están limpados, nosotras, nosotres, los cuerpos feminizados, y racionalizados, que el sistema patriarcal, considera como inferiores, en las calles, y en las urnas, le decimos, no, en esta consulta popular, señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero, en el show, nada es suficiente, de stand up comedy, esta faceta, que yo la he proyectado, y que nos va bastante bien, el sábado en Guayaquil, y el sábado 3 de agosto, en Quito, en la cámara de comercio, y en Guayaquil, el teatro de las cámaras, al lado del Hilton Colón, precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio, y 30 dólares, los asientos VIP, sin embargo, si usted compra, ahora, usted recibe, el 20% de descuento, por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos, en cada boleto, que usted ve en pantalla, escríbanos al 09965226640996522664, nada es suficiente, el show de stand up comedy, que lo estamos desarrollando, y que está hermoso, vamos, compra ya,